En el marco del Año Europeo del Ferrocarril y de la Semana de Lucha convocada entre el 18 y el 24 de octubre por la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril, la Coordinadora acordó la convocatoria de una movilización el día 19 de octubre. El objetivo es aprovechar el evento para poner el foco en las demandas sobre la agilización de las obras de modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla-Madrid y se hará con una nueva movilización que ponga de manifiesto esta histórica demanda de la comarca. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener una conectividad con el resto del sistema ferroviario del Estado que hoy por hoy no tenemos. Hoy por hoy plantear ir a Madrid e incluso a otros puntos vía ferroviaria es una aventura que muchas veces te deja tirado. Por lo tanto es un derecho que tenemos de poder tener una movilidad en unas condiciones adecuadas igual que las que tienen otros puntos del Estado y para nosotros creemos que es otro elemento fundamental del desarrollo de esa modernización de la línea férrea. De igual manera la plataforma respaldará las convocatorias que se lleven a cabo a nivel andaluz y estatal que se convoquen desde la Coordinadora Estatal poniendo el foco en la importancia que para las políticas de sostenibilidad tiene el transporte ferroviario. En otro orden de cosas la plataforma lamenta la falta de interlocución que existe a la hora de conocer la evolución de la obra y de los distintos proyectos que deben redactarse y adjudicarse para su ejecución por lo que han acordado dirigirse a los responsables del Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana y también de ADIF para reclamar un encuentro en el que informen al tejido social del campo de Gibraltar sobre la situación actual de las obras y las previsiones de futuro. Por último desde la plataforma se han analizado los déficits de la situación de la conectividad ferroviaria en la comarca y las mermas que se han producido en los horarios y frecuencias de trenes y se ha acordado realizar un informe propuesta que sirva como demanda comarcal para la mejora de las conexiones con el resto del sistema ferroviario del Estado.